Básicamente se le llama Kaoba Sadaik al color del pelo que tienen los personajes que van a cobrar a Sadaik, su cheque, los viejos, viste, que van con la viagua, ese color, esa gama de colores, no es una franja, no Juan ahí de color, Kaoba Sadaik, no es uno solo, hay varios, Kaoba Sadaik, 34, y esas cosas. Y se lo dedicamos un poco a ellos. ¿Quieren hacerlo? Dito, ¿quién está aquí? Alguien especial, surgiendo la vida. Dito, que papelón, te pica la nariz, no digas mentiras, fumando puros con champán, melena tan dimatador. Y si hay placer, es todo lo que quieren. ¡Fama! ¡Fortuna! Los verás venir, llegan los viejos y varitas de Ahoa Sadaik, con su saco de plush. Ni el tiempo ni el amor, ya no serán como no fue. Y van llegando los viejitos caobas a Sadaik, contentos al andar. Ni el tiempo ni el amor, ya no serán como no fue. Ni el tiempo ni el amor, ya no serán como no puedes ir. Ni el tiempo ni el amor, ya no serán como no. ¡Suscríbete al canal! Los veras venían, llegan los viejos y varitas, caobas atarían, con su saco de blus, ni el tiempo ni el amor ya no serán como fue. Y van llegando los viejitos, caobas atarían, con su saco de blus, ni el tiempo ni el amor ya no serán como fue. ¡Gracias! ¡Gracias!